Momento de presentarles un pequeño avance en las condiciones del clima a través de la siguiente imagen satelital en donde se está monitoreando un área de lluvias y tormentas eléctricas ubicadas en el Océano Pacífico que por el momento no presenta efectos directos sobre el país pero puede fortalecerse en los próximos días. Al igual que un sistema de alta presión, un frente frío ubicado en el Golfo de México que avanza hacia la península de Yucatán y podría estar afectando el territorio guatemalteco con el incremento de lluvias que a su vez también contribuyen a tener cielos mucho más despejados. De esta forma nosotros le brindamos esta información, si usted desea ampliarla lo invito para que pueda ver cualquiera de las tres emisiones de Noticiero Guatevisia.